Con motivo del Tianguis Turístico Yucatán 2021, el Ayuntamiento de Progreso mandó a decorar tres bancas ubicadas en la zona turística de la ciudad, dos en el malecón tradicional y una más en el Callejón del Amor. El trabajo fue realizado por la artista yucateca Adriana Romero Palma, quien desde hace varios años se dedica a la pintura de objetos y piezas decorativas basada en el estilo artístico conocido como Memphis. Estamos pintando un par de bancas aquí en el malecón para dar igual como este toque de arte y como parte de todas las renovaciones que se están trabajando aquí y que están haciendo las mejoras y pues yo feliz de ser parte de esto. Desde chiquita pinto, mi mamá es pintora igual, entonces tenemos ahí como la vena artística, fui a clases de pintura con Sandra Nicolai igual desde chiquita. Adriana Romero señaló que los colores y formas de la naturaleza son parte de su inspiración. Es un poco el estilo de pintura que yo hago, me inspiro muchísimo de, pues todo es abstracto, pero me inspiro mucho de los colores de la naturaleza, de las formas igual, de la naturaleza. Es que hay de dónde inspirarse, hay, o sea, es infinito de dónde puedes inspirar con la naturaleza. Entonces hay muchas como combinaciones de colores que las veo en, no solo en la naturaleza, como que en las cosas ordinarias, en las cosas que pasas todos los días que no te fijas tanto. Entonces ahí, pues de ahí me inspiro todo el tiempo y eso lo transporto de alguna forma a mi pintura. La artista señaló que fue invitada por las autoridades municipales para darle un nuevo aspecto a estas bancas como parte del cambio de imagen turística que promueve en progreso el alcalde Julián Zacarías Curi. Por el licenciado Manuel Rosado, él es parte del ayuntamiento y de la dirección de turismo, con él estuve en contacto e hicimos esta propuesta. Por último, la artista yucateca señaló que actualmente publica sus trabajos en Instagram y también colabora con la firma ULA, dedicada a la elaboración de textiles artesanales realizados en telar por artesanos de Oaxaca. Gracias. 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 Gracias.